La camiseta... Un año más a esta marcha de peón de la Canals contra el Cáncer. Esta acción es la suficienta de lograrlo. Poquet a poquet puguem avanzar pas a pas y ganar a esta lacra. Vamos a permitirme en primer lugar que felicite hoy a todos los mares. Hoy es el Día de la Mare. Muchísimas felicitaciones a todos los mares que se lo merecen. Después van a permitirme que digan los colaboradores que colaboren en esta causa y que son Cafetería Rocolo, La Casa de las Flores, Ferpasa, Innovant, Veneya, Picorro, Venezol, Madre Mía, J. Brú, Fabripal, Suárez y Suárez Abogados, Viajes La Costera, Atmosfera Sport, Bar Brasilia y Andrés Impresión. Muchísimas gracias a todas esas firmas que hacen posible que hoy puga celebrar el consumo. Me llaman el consumo también. Por lo tanto, muchas gracias a todos por colaborar en esta manifestación de que celebremos hoy de Canals contra el Cáncer. Después, falta un guardado, encara un poco pronto si volen para poder colocarse para echar la marcha, pero me gustaría ya que naren ya poqueta a poqueta para que después nos agruparen porque en un año hay unas cuantas notificaciones en cuanto a la marcha porque en Ayacor está celebrándose una prueba esportiva en la torreta San de Festa y han tenido que desviar un poco el recorregut. Por lo tanto, si poqueta a poqueta volen a la haya confundirse les direm ya de hacer un rato lo que hay que hacer y para dónde ganar la marcha. De todas formas, anirá una moto de policía a la van. También dirles que, davant de todo, anirán las manifestaciones con los responsables de la Junta que portarán una pancarta para que ningú les puga pasar más que res porque tienen que saber que eso no es una competición, es simplemente una demostración en favor de esta lucha contra este cáncer para que a poqueta a poqueta, pues a ver si algún día puguem dir que lo guanyen. Como ha pasado ahora, por ejemplo, en el COVID, que supongo que vosotros habrán visto que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que esta epidemia ya está acabada. Encara que se mantén, pero de momento la epidemia, la Organización Mundial de la Salud no ha llegado como ha acabado. Por lo tanto, a ver si algún día puguem dir lo mismo respecto a esta lacra del cáncer. Una altra cosa es dir-los que también hemos de nombrarles gràcies a la gente que forma parte de la Junta Local contra el Cáncer para que ellos también personalmente volen donarles las gracias. Ahora, conforme va a costarse el tiempo, pujarán así el escenario y les nombraremos para que nosotros también puedan donarles gracias a toda esta gente que hace posible que hoy puguem celebrar esta marcha del cáncer contra el cáncer de Canales. Me gustaría hacer posible hacer lo mismo que el año pasado, porque el año pasado van a ser más de 600 personas las que van a estar en la marcha. Lo que voy a hacer es un éxito de colaboración, de agradecimiento a ustedes. Y por tanto, de estar todos a favor de esta marcha que en realidad es lo que puguem y en realidad lo que demostra que el pueblo de Canales es un pueblo que sabe colaborar, que sabe ayudar y que sabe recolzar toda esta institución. Por tanto, de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora ya, poquet a poquet, falten 11 minutos para las 11, bajo la palabra, y podrían ya ir colocándose ya poquet a poquet en la línea del SIDA para poderles decir lo que realmente será el circuit. Hay algunas variaciones, es decir, como era, que hay una prueba esportiva y en la torreta y en la torreta están de fiesta. Y han de respetar todos, aún nos han de respetar. Vamos a hacer la marcha contra el cáncer y la otra, que nos han de respetar. Y si no, sobre todo de la pancarta, dejemos a la prendencia que, por favor, que a ningú les pasa la pancarta, ¿eh? Bueno, ya sabemos que no es una competición, es una manera de ayudar, de retornar y apoyar estas iniciativas, estas mujeres que merecen todo el nuestro agradecimiento. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ahí está la pancarta con Polo Foren, que es la que le da la banda de la marcha y que, por lo tanto, a ver si nos respeten, si son tan amables, de respetar esta marcha, pero un futuro sense cáncer, ojalá, ojalá sigues de ver. ¿Vale? ¿Comenza ya? ¡A una, dos y tres! ¡Vale! ¡Venga, la mascaratá! ¡Ahí está! ¡Vale, vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale, vale! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Que bonito sentite! ¡Qué bonito sentite! ¡No! ¡Vale! ¡Bueno! Ahora, como siempre con todos los años, vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de todos nuestros amigos y familiares. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada más que pueden contestar. Algún más que venga de marzo, decirme algo. Esta señora caldosa. Que no la dio lista yo, por favor. No hay ni nada más a usted. Este es el primer año que lo hago con mi hijo, también el Día de la Mare, para dar la enhorabona a la organización. Este año es corto, porque ganas también tiene otros actos. Ahora es la circunstancia. Pero hemos pasado por todos los Jogos, y los pedanías también los hemos respetado, así que súper bien. Tiene orgullo de la colaboración del pueblo. Efectivamente, un 100%. Siempre, siempre colaboren moltísimo. Y larga vida, ¿no?, esta marcha, la verdad. Moltísimas gracias. Y precisamente se enseña lo todo. Efectivamente. Ella, desde el primer momento, a nosotros. Así que así será. Muchísimas gracias. Gracias. Algún más, por favor, que venga a hablar, que tenga la su experiencia, decirme algo. Por favor, no tengáis vergüenza. No tengáis vergüenza de hablar. Ya que tengáis vergüenza de ser una mala persona, pero no tengáis vergüenza de hablar, pero no tengáis vergüenza de hablar, pero no tengáis vergüenza de hablar y decir lo que se hace, no es fácil de vergüenza. Claro estaba, que no se vean muchos días caminando y tal. ¿Sabes que tú eras siendo un joves? Eso para mí es un joves, claro. Bueno, con la verdad, 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 con la verdad. Y para la causa que es, para la causa que es, la única que es un joves, es un joves, es un joves, es un joves, que es un joves, que es un joves, que es un joves, y no hay eso, ¿eh? Bueno, pero no ha tocado marcar el final, ¿no? Muchas gracias, de nada, bueno. Gracias, perdón. Nada, bueno, lo tengo que decir. A ver, esta chica le ha ayudado. A ver, venita. Muchas gracias a todos por colaborar en la Asociación Contra el Cáncer y Cáncer Infantil. Muchísimas gracias. Espera, 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 espera. Es la de la mamá. Si te gusta decidir, ¿viene la mamá algo? ¿Voy qué es? El día de la mare. ¿Y qué le gustó a la mamá, ahora? Feliz día de la mare. A tomar un besito. Nada, bueno, sí señor. Ahí tengo, nos trae todo. Muchísimas gracias a todos, por favor. el poder a veces se puede ni se puede la carne gallina, porque es normal en estas situaciones. Fuera algo más, no haya ninguno que tenga que decir algo, que tenga una experiencia, que diga yo, esto es normal, no siga uno solo. Ahora, ¿qué tal lo voto? Muy bien, muy bien. ¿De categoría? Anima por la botella de hoy, que estamos ofegados. A ver, estamos allá de la casa. ¿Y sabéis tú también? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Un otro año más y que siguen muy bien. ¡Alegre mucho esta señora! ¿Cómo es a vosotros? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿A vosotros no? ¿A qué edad de tú? Bueno, pues de tú. Muy bien de categoría. Muy corta también se ha feito. Cuando los colegas me han ido a la fiesta con la torre, una fiesta deportiva y han tenido que definir un poco. ¿Lo saben, Marcaeta? Nosotros lo veremos, ¿no? Pues muy Marcaeta, bien organizado, muy bien. L'any que viene es... Muchas gracias, no fallemos. No fallemos. No, bueno. Muchas gracias. Adiós. Y también... Están recordándome de la organización que, por favor, no se en vayan, que no acabaron solo de hacerse la rifa de pastizo, los brazos de gitano, que es rico en todo donat, que así me lo he visto en la cafetería, pero todo. Y ahora, por así, que tenga algo que ser hermosa una persona. Bueno, está bien, está bien que tuviera este rubor. Está bien que tuviera este rubor. Has ha pasado todos juntos, paseando, ¿no? Germán, muy germán. Yo también. Un paseo. Sí. Pero vale la pena, Ricardo. Claro, bueno. El boleto te la vi en vez de... Esa es la colaboración, lo menos importante. Enhoro, bueno, todos, y muy muy gracias, pues. Aban. Ahora, vayan a pasarme a esas personas que pudieran irnos a algo. Ahora, por favor. Es la criatura esta tan graciosa. Felicitas, amados. Es como... Y a la madre. Hoy lo que pasa, por favor. Lo vayan a decir, de la punta, que visten para que hacer no se monto en allí. Os torno a recordar que no se en vayan. Que no hay sorteo cuando se acabe de ir con el mundo. Eh, por favor. No se en vayan que va a hacerse un sorteo. Oye, por favor, no me denme a alguna persona que vulga decirnos algo en concret. Algo que siga... Que lo vayan a pasar, ellos, y que vulguen refluxar-lo. Doble el día acompañándome, para un año de fresco. Y todos, a ver si hay algún... Trobemos, trobemos personas que pudieran pasar entre las otras. Ahora, si te lo assiste a esta señora, en que aquí me manejan todo un. Ahora, arriba al micro, sí, arriba. Arriba. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Qué le ha parecido que te la recupero? De categoría. Un pasaje también. Para mí un pasaje. ¿Y la colaboración? ¿Y la colaboración? ¿Por qué? Porque yo tampoco estoy cooperado aquí. El año para 30 años. Yo quería que algunos contaran la experiencia. ¿Y qué tal? Yo perfecta, duré 30 años y estoy terminando. Ánimos que estén en situación con vosotros. Ánimo, mucho ánimo y que siguen muy valientes, que no piensen en la eternidad. Si lo dijera yo, diría, es poquitos de decir, pero diguemos que usted, que lo ha pasado. Que lo ha pasado, que lo ha pasado. Que lo ha pasado, que lo ha pasado. Pues nada, enhorabuena y muchas gracias por la colaboración. Si lo dijera yo, no te lo dijera yo, que lo dijera yo, que lo dijera yo, que lo dijera yo, que lo dijera yo. Pero si lo dijera yo, una persona que lo ha pasado y es diferente. Muy bien, una experiencia muy bonica, lo he pasado, que lo voy a decir y lo voy a tener. ¿Y Ricardo? ¿Te lo has dicho? Ricardo, yo te sé que voy a estar arriba porque tengo una lección, pero bueno, yo continúo. Estupendo, tú, tú, tú para ella. Te lo ponen uno. Yo, pues tú en uno, sí. Bueno, muchas gracias, yo, de nuevo. Y de nuevo, tres. Ahí está. Tengo otra vez, que anemos hablando, que anemos cantando de la gente. Y a ver si alguien más va a volar la suya impresión, no sé por qué fugimos, pero en fin. Es una cosa que todos podemos estar ahí y todos han de pasar. A ver si es de verdad, esta señora vuelve que sí. Todo ha sido vuelve que sí. Sí. Y también, pues, estamos por tocar a todos. Todos estamos dentro. Y han de colaborar y ayudar y dar las gracias a todos. Muchísimas gracias. Porque han de replegar dinero para la investigación. Y es así, ¿eh, cariño? No. 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 Exacto. Sí, no es. No, de gracia a los nosotros, los de los artífices. Ya te voy a decir que nosotros somos los de los artífices de que santi que van. Esta señora se vuelve a un buen día. Estabas de darsegut un pasechec para ti. Muy bo, muy bo. Estaba llegando los otros compañeros. Digo, aquí hemos dejado todos los domingos. Eso es muy bueno. Ya, replegar también lo voy a replegar hoy. Porque tampoco lo haría mal. No, no. Massa bien, massa bien. Pues, enhorabuena y gracias a vosotros. Gracias, gracias. Ahora, pues, continuamos metiendo la gente, la opinión de la gente. Continuamos metiendo que la gente está contenta. Y esa ayuda, ese recluso es sincero. Y es del cor, porque la gente lo hace. La gente sabe que hace falta. La gente sabe que se necesita. Por lo tanto, la gente está contenta. Repetimos una vez más. Que no se tienen ahí la punta, por favor. Que busquen de ayuda para que vaya más a presa, para que la gente que queda sin final pueda... Eso es, conforme lo que van pasando. También hay que darles gracias a todas las casas. Ya se han nombrado tantas. Pero a todas las casas que han colaborado, para que puedan tener todo lo que tienen desde el final. Tienen áudio. Tienen... 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 La gente que no se vaya para arriba. Hay un grupo que se trata de la gente que se empate bien, 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 que se empate bien. La gente que se empate bien, que se empate bien. La gente que se empate bien, que se empate bien. La gente que se empate bien, que se empate bien. La gente que se empate bien. La gente que se empate bien, que se empate bien. La gente que se empate bien, que se empate bien. La gente que se empate bien, que se empate bien. La gente que se empate bien, que se empate bien. La gente que se empate bien. La gente que se empate bien, que se empate bien. La gente que se empate bien, que se empate bien. Se empate bien, que se empate bien, que se empate bien.